8 y 11, volvemos a Exteriores con Belén Salvañá. Bueno, veníamos contando acerca de las tomas en las facultades que continúan. ¿Y qué pasa con las escuelas de enseñanza media, Belén? Bueno, Sonia, ayer, claro, cubríamos, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Humanidades. Y hoy estamos, en este caso, en lo que es el Superior de Comercio, Valcarce al 1200, donde, de alguna manera, los estudiantes están diciendo que la escuela está tomada. De hecho, uno pasa por la puerta de este establecimiento educativo y se encuentra con, bueno, los carteles que a esto refieren. Estamos con Verona, que es una de las referentes de los estudiantes. Bueno, ¿por qué han decidido tomar esta medida? ¿La han votado? Y parte de todos los chicos que vemos acá en el patio han pasado toda la noche acá. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Sí, votamos en la asamblea ayer a las 4 de la tarde. Volver a tomar la escuela, la habíamos tomado el lunes. También a las 4 de la tarde, tuvimos que levantarla el martes, pero los alumnos se autoconvocaron a volver a tomar la escuela y como centro de estudiantes, obviamente, adherimos a la medida de fuerza y estuvimos toda la noche dormiendo acá. Ahora hay muy pocos estudiantes, pero fuimos alrededor de 120 personas las que dormimos en la escuela anoche. Bien, esto es para acompañar, sin dudas, que el reclamo de los docentes, bueno, y esta especie de votación, ¿no?, que se está llevando adelante, que mañana va a haber una resolución, a ver finalmente si se levanta o no este paro que están llevando adelante. Sí, también entendemos que el reclamo no es solamente salarial y docente, sino que se trata del futuro de la educación pública, entendiendo que está en juego la gratuidad de la educación pública. Y muchos de nosotros vamos a terminar la escuela preuniversitaria saliendo a la facultad y no sabiendo si esta continuidad de la gratuidad la podemos obtener, porque muchos pibes y pibas hoy en día están en condiciones en las que no pueden acceder de manera paga a la educación y por eso la educación tiene que ser inclusiva, y eso es lo que nosotros buscamos demostrar con esta medida de fuerza. Gracias, Verona. Bueno, como decíamos, Sonia, una de las referentes de los estudiantes, y le agradecemos como siempre también, en este caso, al vicedirector, que, bueno, Pablo, usted nos decía, bueno, se trata de mantener la convivencia, ¿no? Porque, Sonia, recordamos que hay docentes que siguen dictando clases, más o menos el mismo grupo que, bueno, mencionábamos hace algunas semanas atrás. ¿Es correcto, Pablo? Sí, el número más o menos anda por lo que habíamos manejado, un poco más a lo mejor, pero no es tan poco significativo al momento de hoy. Bien, y se pueden, bueno, mantener perfectamente esta toma, decimos entre comillas, ¿no?, de parte de los estudiantes y los docentes que dictan clases. Sí, lo que nosotros tratamos, obviamente, es de garantizar el derecho de los estudiantes a protestar y también de quien quiera trabajar, que la escuela garantice precisamente los medios para que eso suceda. Y se da, y se da también por la madurez que tienen nuestros alumnos y por el compromiso que tienen muchos del cuerpo docente y de la gente que viene a poner el cuerpo a esta situación, en ningún momento dejamos a los chicos solos, así que entramos en un esquema para acompañarlos de dirección. Y estamos muy orgullosos de cómo se comportan nuestros alumnos, obviamente, y de cómo han tomado esta bandera de defensa de la educación pública. ¿Hay alguna posibilidad de que se extiendan este año, el ciclo adoptivo 2018, teniendo en cuenta, bueno, que se van cumpliendo casi las cinco semanas, ¿no?, sin la normal cursado de clases. Sí, es algo de lo que estamos evaluando, precisamente, extender el cursado y recuperar un poco los días caídos de clases dadas, pero, bueno, también depende del momento en que retomemos las actividades. En ese momento ya hay toda una batería de medidas pensadas, hay que consensuarlas con los jefes de departamento y académicamente articularlas también con los profesores, pero, evidentemente, el calendario académico que teníamos a principios de año sufrió grandes modificaciones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Escuchamos, entonces, la palabra del vicedirector y también una de las referentes, ¿no?, en este caso, del centro de estudiantes acá del Superior de Comercio. Nos quedamos con esto, posibilidades de que se extienda un poco lo que es el ciclo lectivo y hacemos hincapié, bueno, en esta escuela que está semitomada, porque algunos docentes están dictando clases, por otro lado, chicos que han pasado la noche en defensa de la educación pública y todas las expectativas, puestas, Sonia, entonces, en lo que es la votación que va a culminar esta tarde y que mañana vamos a tener resultados, a ver si finalmente los docentes universitarios deciden o no aceptar este nuevo ofrecimiento que ha hecho el Gobierno Nacional. No es menor y es muy importante ver la participación de esos chicos allí apoyando a sus docentes y apoyando en sí la educación pública allí, que están envueltos en mantas donde pasaron la noche con total tranquilidad, con el respeto de la institución, con el respeto del edificio, fíjate que está acompañado por el vicedirector de esta institución, pero apoyando lo que es la educación pública y sabiendo que también viene un después, que es el nivel universitario y que si no se expresan así, si no nos expresamos todos a favor de la educación pública gratuita como tenemos en la Argentina, bueno, sabemos que puede llegar a estar en riesgo. También, bueno, hoy se emitió un comunicado donde el CONICET está pidiendo puntualmente que vuelva al rango del ministerio. Le han escrito una carta al Presidente de la Nación, ustedes saben que todo lo que es ciencia y tecnología pasó al rango de secretaría, salió del rango del ministerio y ahora se está pidiendo expresamente al Presidente de la Nación, lo hace el Presidente o el Director del CONICET, que vuelva al rango del ministerio y que no pierda todos los derechos adquiridos durante tantos años, incluso de lucha. Bueno, Beléncita, nos quedamos con esta imagen. Los chicos del SUPE, como ocurre también en el Poli, la otra escuela de enseñanza media, de educación secundaria, que están allí bancando a los docentes entonces dentro de la institución, acompañados por algunos docentes, acompañados por los directivos. Reiteramos, con el respeto que se le tiene al instituto y al edificio, bancando a los docentes en esta lucha que llevan a cabo durante todo el año y sin clases, lamentablemente, desde el pasado 6 de agosto. Bueno, Beléncita, me da ternura verlos con todas las mantas a los chicos allí que han pasado la noche, como decían. Sí, y destacamos esto último, Sonia, totalmente una toma en paz, esto que recién señalábamos, los chicos han pasado la noche acá y esta manera en la que se articulan los mismos estudiantes con la presencia del Vice Director, dice, bueno, buscamos que la convivencia sea la mejor y después de todo, bueno, todos perseguimos el mismo fin, que es defender a la que es la educación pública y bueno, por eso es lo que uno puede ver y percibir en el momento que está lo que es el patio, que vos sabés que no había entrado nunca al patio del Superior de Comercio, que dicho sea de paso, está hermoso, una pérgola tenemos acá arriba, me imagino que este lugar para utilizarlo en primavera está más que agradable. Hermosas instituciones de nuestra ciudad, ¿no? Estos escuelos que dependen de la UNR. Bueno, allí mientras los chicos se preparan ya el desayuno, de esta forma terminó lo que fue la vigilia nocturna, seguirán allí dentro de la institución, desayunando tranqui, como decíamos, bancando a sus profes, esto ocurre en el Superior de Comercio, a esta hora entonces donde los chicos decidieron continuar con la toma, se había levantado el martes, como decíamos, y escuchábamos a la Presidenta del Centro de Estudiantes y ahora volvieron a las aulas después de la Asamblea. Bueno, Belén, cuando vos dispongas, volvemos a hacer contacto, ¿vale? Dale, nos reencontramos, hasta luego.